Ja ja, oye, ahora si que vamos a seguir volado Si quieres gozar, ven a verme cantar Si quieres gozar, ven a verme cantar Con mi canto es que yo gozo, nadie me puede parar Con mi canto es que yo gozo, nadie me puede parar Si quieres bailar, ven a verme tocar Si quieres bailar, ven a verme tocar Mis músicos son geniosos, te ponen a ser un can Mis músicos son geniosos, te ponen a ser un can Si te quiere alegrar, y la pena olvidar Si te quiere alegrar, y la pena olvidar Esta emisora te tiene, mi música y mucho más Esta emisora te toca, mi música y mucho más Y mambo colao Súbeme, súbeme, súbeme esa trompeta Esta fiesta se puso buena, mujeres tan amigas Mira cómo baila esa negra, la tarima quiere tumbar Mira cómo baila esa aprieta, la tarima quiere tumbar Las mujeres tan encendidas, hombres no se queden atrás Agárrense de su cadera, y pónganse todo a gozar Agárrense de su cadera, y pónganse todo a gozar Así como baila Sigue Súbelo, 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 súbelo Salto Salto Otro mambo, mi gente está cruzando Gracias, mi gente, me colé